Hola, ¿cómo están todos? Yo soy María y bienvenido a un nuevo video. Bueno, hoy parezco un zombie, aunque ya me bañé, tengo un saco porque está haciendo medio frío, ya me vestí todo, y ahorita pues también me toca ir a clases y no me maquillé ni me arreglé ni nada porque no tengo ganas absolutamente de nada. Literal, no quisiera ir a estudiar, pero pues creo que hoy tengo el examen. Entonces, pues obviamente me toca ir porque si no, ¿cómo recupero esa nota? Pero bueno, la actitud me cambia ahorita porque es por el sueño que tengo porque obviamente madrugó. Bueno, ahorita estoy calentando y una cosa para hacerme el desayuno y ya les iré contando qué pasa hoy. Literal, solo estoy grabando videos cuando tengo tiempo libre, o sea, los sábados. O sea, este video de grabar lo estoy grabando los sábados y ni quedo tiempo libre porque tengo que ir a estudiar. Pero bueno, no pasa nada. Yo grabo con mucho gusto. Y además tengo la esperanza de que hoy, de que hoy voy a hacer algo diferente, algo, no sé. Tengo que esperarme este día, pero bueno, no importa. Ustedes me van a acompañar y pues ahorita no me voy a hacer. Miren quién vino a saludarme. Silvestre, ven. Ven a saludar. Hola, mi niña. De nuevo yo, en este plano, yo creo que este plano en todos mis dedos me va a aparecer. No, aquí me veo como más muerta. Te van a decir, ni se peina. Pero es que me esperé. Con una tenesa para que la cabello se me haga onda y parte del cabello es feo. Me lo quito. Y el menú del desayuno de hoy son deditos de queso. Pero ahorita se lo muestro. Y pues como siempre, o sea, no siempre me pasa lo mismo, pero ya voy tarde. Bueno, ni tan tarde. Faltan como 20 minutos para que empiece la clase. Pero no importa. Yo desayuno rápido y me voy. Y lo peor es que hoy no me llevan, hoy me toca ir yo. Pues, obviamente yo. Bueno, así me toca ir yo manejando. Y pues si me gusta manejar. Pero cuando tengo mucho sueño, pues no, obviamente no. Pero bueno, no importa. Y pues ahorita les muestro cómo queda mi desayuno. Bueno, ya me hice el desayuno. Y si ven el humo, es de la comida. Bueno, aquí tengo el cafecito. Que no puede faltar. Y la comida. Bueno, ahorita les voy a enseñar. Es un huevito con dedos de queso. Y pues voy a desayuno rápido y me voy. Bueno, ya hay que estudiar. Mira, mi otra gatita se llama Feli. Y bueno, gracias. Bueno, como están diciendo, no les grabé mucho en la clase porque pues hoy ha sido como muy pesado. Al final no tuve examen. Pero bueno, ahora voy a almorzar. No sé qué voy a hacer de almuerzo. Ay, porque hoy estoy sola en mi casa, ¿no? Porque obviamente los otros que vienen conmigo, mis papás y eso, sí trabajan los sábados. Yo soy la única que no trabaja los sábados. Pero bueno, ellos llegan ahorita más tarde, pero pues yo voy a almorzar porque tengo full hambre. Y no sé qué hacer, pero bueno. Bueno, ahorita pues si hago algo bien, se les muestro si y no, pero si no. ¿Y tú? ¿Cuánto va a haber pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Esa gran nena. Bueno, yo volví. No les mostré ni siquiera lo que almorcé ni nada. Bueno, porque estaba almorzando y viendo una serie. Entonces me puse a ver la serie, me vi dos capítulos. Y tenía planes, entonces yo hoy tenía unos planes de ir a comprarme unas cosas y de regalarle algo a mi novio. Porque hoy no, ayer cumplimos así mes. O sea, nosotros no nos regalamos así exactamente pues los meses y todo eso, ¿no? Sino que a veces pues porque sí nos regalamos. Entonces yo, porque él estaba trabajando, ¿no? Entonces pues cuando llegue yo le iba a decir a él que fuéramos a una tienda que a él le gusta mucho para comprar un bus. Una camiseta pues, que él las cogiera. Pero pues con la excusa de que íbamos a recoger algo para mi hermano. Pero pues está lloviendo, o sea, pueden creerlo. Justo ahora empezó a llover. Bueno, como estaba diciendo, pues igual me voy a bañar, me voy a arreglar. Bueno, me voy a arreglar. Bueno, se me paró porque se me llenó el celular. El almacenamiento. Bueno, igual me voy a arreglar. Pues estoy con la misma ropa de las clases, entonces no. Me voy a bañar y pues ahorita les muestro. Ay, no. Estoy tan enojada porque se me llenó el celular. Entonces voy a arreglar eso. Y pues no sé si algo les voy mostrando por pedacitos. Porque tengo lleno el celular. Porque tengo un video, el video pasado todavía aquí. Entonces pues voy a arreglar todo eso y ahorita nos vemos. Ya me bañé. O sea, que me hagan raro, pero ya llegó Daniel. Ya llegó y lo tengo de esperancito. Bueno, ya llegamos de comprar el regalo que yo les había contado a Daniel. Que aquí estamos con él, para que no diga, ¿qué le pareció? Muy bien. Estaba muy bonito. Aquí yo le pago el regalo. No, es la fobada. Ay, pero dígame. Ay, estaba muy lindo, mi amor. Muchas gracias. Y yo también me compré algo. Yo le regalé uno. Mentiras. Ya, aquí le estoy pagando. No, pero yo le dije que no, miren. Están re hermosos para mi celular. Ya. Bueno, ya llegamos tarde, porque estábamos de shopping, pero vamos a hacer la comida. Bueno, aquí están los chefs. Primero asando chorizos. Yo no sé hacer nada en la parrilla, pero Daniel, habla. Parrilla no es una hamburguesa. No, pues en el asador. Yo no sé hacer nada. Y miren, Daniel está haciendo las hamburguesas. ¿Sabes qué? ¿En qué va a quedar rico o no? Pues obvio, socio. Bueno, así vamos. Eso quedó muy bacano. Este yo es muy concilero. Hola. Bueno, esto lo estoy grabando varios días después de los clips anteriores. Porque estaba editando este video y me di cuenta que nunca les enseñé lo que me compré y nunca lo despedí. Entonces, pues, les voy a enseñar las dos cositas. Bueno, tres que me compré. Y ya. Y después este video y después espero que les haya gustado mucho. Bueno, para empezar, las dos cositas que me compré para mi celular. No me acuerdo bien si se las enseñé en el video. Pero, pues, igual se las vuelvo a enseñar. Son estos dos borritos que me encantan. Estoy súper enamorada de este color. Y lo llevo buscando para mi celular un montón de tiempo. Y, pues, ya lo conseguí. Y, pues, las dos me encantan muchísimo. A ver, pues, si se preguntan qué son estas cosas. Son las cosas. Es un tratamiento para mis granitos. Y, pues, sí. Bueno, y lo otro que me compré fueron estas zapatillas. Son súper básicas. Pero, pues, obviamente combinan con todo. Y son súper pequeñas. Es 36, creo. Calcio súper pequeño. Pero me encantan. Aún todavía no me las he puesto. Pero, bueno. Pero me encantan muchísimo. Es algo que yo llevo buscando mucho tiempo. Y que está muy de moda. O sea, ahora están de moda esos pantalones. Bota, campana, ancho, abajo, como lo quieran llamar. Pero a mí no me gustan los típicos que son. Que en la parte así de las curvitas que me tiene. Que quedan ajustados. A mí no me gustan. No me gustan, no me gustan y no me gustan. Entonces, yo lo estaba buscando. O sea, que tuvieran forma. Pero que fueran rectos. Y que en la parte de abajo fueran muy anchos. Y yo he buscado esos pantalones, vea, durante mucho tiempo. Y yo solo los veo en Pinterest. Entonces, yo decía, yo quiero ese pantalón. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y yo veía que todas lo tenían. Pero no exactamente el que yo quería. Entonces, yo dije, no, yo voy a ir a buscarlo. Y justo cuando entré a una tienda, no me gustaban. No me quedaban bien. O la otra era que eran muy costosos. Entonces, no. Y justo cuando, cuando me estaba rindiendo. Dije, vamos a entrar a esa tienda. Bueno, entramos a la tienda y estábamos mirando cuando mi novio me dijo, ay, aquí está la sesión de los pantalones que estás buscando. Entonces, los vi y yo dije, uy, me gustan. Porque eran rectos. O sea, cuando yo digo rectos es que no tienen como la super, no quedan ajustados en, no sé cómo se llama esa parte del cuerpo. O sea, que no quedan ajustados arriba. Eso es lo que yo no quería. Entonces, estaban justos que no quedan ajustados. Y yo dije, uy, bueno, y ahora la otra era la talla. Ay, porque yo los pantalones soy muy dudosa. A veces soy seis, a veces soy ocho. Y así siempre. Entonces, bueno, entonces mi novio me dijo, uy, mira ese tan bonito. Yo dije, uy, me encanta. Ese lo quiero. Y ahora toca mirar la talla. Y justo había uno de una sola talla. Y me lo medí. Y ese me encantó. O sea, lo amé. Ya se los voy a ir. Arriba tiene rotos. Ay, me encanta. Por la parte de atrás. Es así. Y miren esto. O sea, miren esto. Así yo lo quería. O sea, que fuera muy, pero muy ancho. No me lo voy a medir porque, pues, cuando lo suba a Instagram, les voy a dejar por aquí mi Instagram. Para que pronto voy a subir una foto. Entonces, para que leo mucho, pero mucho amor. Y para las que me preguntan, lo compré en Coa. Y estaba... Ay, esa otra. Como yo les decía, no me lo... Había muchos que me gustaban, pero... Pero el precio era muy, pero muy costoso. O sea, yo decía un jean. Por ejemplo, supongamos, pues, para mí. Un jean como entre 180 y 200 mil pesos. Y yo decía, no, o sea... Para mí era mucho dinero. Porque, pues, obviamente trabajo y todo, pero, pues, tampoco mi sueldo va para tanto. Entonces, entramos a Coa y justo estaban esos pantalones. Y ese me gustó. Y bueno, entonces cuando llegamos allá, la chica nos dice, ah, ese es tan descuento. Y yo como que, ah, ¿en serio? Entonces, me salió como en 70 mil pesos. O sea, costaba 110 mil. Y terminó costando 70 mil. Para mí me parece que está súper bien. Y, o sea, estoy súper contenta porque por fin conseguí el jean que quiero. Y, pues, ya. Eso es todo lo que compré. Y ya, espero que les haya gustado mucho. Y ya creo que dije de dónde era. Hasta aquí el video de hoy, grabado en varias partes. Espero que les haya gustado mucho, pero mucho. A mí también me gustó mucho grabarlo. Y espero seguir grabando muchos videos. Cualquier idea que tengan de próximos videos me lo pueden dejar por mi Instagram o aquí en los comentarios. No se les olviden suscribirse, darle like y seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Chao.